¿Cómo te encontramos en las redes? Como Nico Grupe, en todas. ¿Emprendedor se nace o se hace? Esa es una muy buena pregunta. Yo me hice emprendedor, no nací emprendedor. Bueno, Nico, ¿cómo llegaste a hacer lo que haces hoy? Un camino largo a donde estoy hoy y de varios años, de 10 años. Primero, estudié Ingeniería en Sistemas, creo que sin mucha idea de qué era. De hecho, entré sin haber visto en mi santa vida programación, sin ser bueno en matemáticas, sin ser bueno en física. Así que entré simplemente porque dije, es un rubro que sí o sí va a tener trabajo, sí o sí va a tener dinero y si tengo dinero, está todo bien, digamos. Bajo esa mente de 17, 18 años, dinero era igual a felicidad. Y por eso estudié eso. Si bien no era bueno, me recibí en 5 años, así que de una. Cuando empecé a trabajar de eso, me di cuenta que no. Digamos, cuando el trabajo en sí pasó a ser rutina, pasó a un segundo plano, me empecé a dar cuenta que no lo estaba pasando bien. Y por eso decidí meter un volantazo y arrancar de cero, digamos. Así que ahí empezó ese... Yo creo que todos nos vamos haciendo preguntas, pero hacerse preguntas no quiere decir que te estés respondiendo esas preguntas, ni que estés reflexionando sobre esas preguntas. Entonces fue ahí cuando empecé a tener que reflexionar, digamos. Porque dije, che, ¿qué está pasando? O sea, estudié 5 años para esto, que estaba convencido que esto es lo que quería, que quería trabajar de esto en esta empresa. Y de la nada eso no era lo que quería. Así que, ¿qué carajo pasó? O sea, ¿de dónde me equivoqué o qué tengo que hacer? Y justo fue el año de la pandemia, así que estar encerrado también forzó a esa reflexión, a empezar a hacerme amigo de los libros, y empezar a leer para buscar respuestas, para saber qué carajo tenía que hacer. Y empecé, sin darme cuenta, a encontrar un nuevo camino, que al principio era un hobby, que era subir videos de resumen de los libros que leía. Y de repente me lo pasaba cada vez más... más enfocado en cómo hacer crecer eso, cómo... cómo hacer mejores videos, cómo hacer mejores ganchos, cómo hacer mejor... a cómo crecer más rápido en las redes sociales, porque me divertía realmente. Y cuando fui consciente dije, che, pero para, hay gente que realmente puede vivir de esto. No conocía yo absolutamente nadie que viva de eso, entonces no tenía ningún referente real como para decir, che, tal vive de eso, más que lo que te pueden decir por las redes sociales, que puede ser cierto como no. Así que dije, me lo juego, me lo juego al 100% y entiendo que se puede vivir de esto. Así que ahí empecé ese camino a ser creador de contenidos. A enfrentarme a ese... ese qué dirán de los demás, de exponerse uno. Y en ese proceso, al principio, que eran solamente resúmenes de libros, empecé a querer contar sobre mi experiencia y sobre las herramientas que yo obtenía. Y ahí dije, che, quizá acá necesito algo que me enseñe más herramientas. Y ahí surgió la idea de estudiar coaching. Me recibí de coach ontológico y después de coach ejecutivo. Y eso me ayudó a todo, a toda la comunidad, a poder aportar más valor desde otro lado, esta vez como coach, y a poder empezar a ofrecer servicios y productos. Hoy, ¿qué encuentro a un seguidor en tus redes? Es contenido de valor, gratuito, que puede nutrirse y saber todo lo que yo sé, todo lo que yo hice, lo encuentra gratis, sin duda. Está todo ahí. Lo que pasa es que en un video de un minuto es difícil de que realmente pases a la acción y que te pueda realmente dar herramientas claras de qué cosas hacer. Entonces, si vos te tenés que poner a buscar y a armar vos todo ese camino, te va a llevar tiempo. Entonces, por eso es que también ofrezco cursos y servicios. Entonces, un seguidor mío va a recibir valor. Yo no me guardo nada. No es que pienso, che, esto tiene mucho valor. Por ahí lo vendo. Lo guardo y después lo vendo en un curso. No, está ahí. Está todo ahí. Lo que yo te vendo en un curso es justamente ese orden. Ese, che, empieza por acá, seguí acá, seguí acá, seguí acá, que tenés este archivo, responde estas preguntas, hace esto, descarga esto, hace esta meditación. Entonces, está todo ordenado. Eso es lo que vos pagas. De que esté todo ordenado. Porque, de hecho, no solamente con mi contenido. Vos, la pregunta que tengas, búscala en YouTube y va a estar todo lo que quieras, va a estar en YouTube. ¿Querés ser programador? No hace falta que vayas a ningún curso ni te pagues absolutamente nada. Está todo en YouTube. El tema es encontrar el orden al cual se ir y solamente hacer eso para poder aprenderlo. Entonces, eso es lo que se ofrece en un curso. Vení, yo te guío. Es por acá, es este el camino. ¿Y vos intentás que los jóvenes puedan tener estas mismas herramientas que vos para interpretar la lectura y sacar algún provecho de esos libros? Yo no entiendo que nadie haga nada. Yo, las redes... Mi cuenta de Instagram es lo mismo que la cuenta de Instagram de cualquier persona donde uno comparte la foto que le gustó o el video que le gustó, digamos. En mi caso, yo comparto lo que yo aprendí y me gustó. Comparto normalmente lo que aprendí, implementé y me sirvió. Entonces te digo, che, probé esto. Estos fueron mis resultados. También a veces me doy cuenta de que también tengo que contar esto probé y no funcionó o por lo menos en mi caso. Y siempre tengo mucho cuidado en dejar muy claro que es mi opinión, es mi punto de vista, es mi punto de observador y es desde mi realidad. Entonces puede que aún no te funcione. Pusas otra persona totalmente distinta. Entonces yo no... Hay que tener cuidado con la palabra influencer porque como que se refiere a que estás queriendo influenciar a otro. Yo no quiero influenciar a nadie. Yo te cuento lo que yo hice y lo que yo aprendí. Si a vos te sirve y te incentiva, genial. ¿Crees que todos estamos en una búsqueda para nuestro desarrollo personal o solo algunos? No, está el que quiere estar, digamos. Algo que aprendemos en coaching y que es fundamental es que vos no tenés que forzar a otra persona que no quiere entrar en ese camino a entrar. Es muy común que las personas que derramos, cuando hacemos algo que nos hace sentirnos bien, compartírselo a otros y que otros pasen por esa experiencia porque realmente te hizo sentirte bien y vos decís a esta persona le puede servir, pero si esa persona genuinamente no quiere hacerlo te va a decir no, la verdad no me sirvió o no me ayudó o no tengo ganas de hacerlo. Entonces, no cualquiera está listo en todo momento para un camino de desarrollo personal, digamos. Cada uno llegar a su tiempo. Vos tenés que dejar que lamentablemente sin intervenir, que solos lleguen a cuestionarse esas cosas o querer buscar ayuda y si lo buscan ser oferta para esa persona y poder darle una mano. ¿Hay claves o alguna fórmula para el desarrollo personal? La clave por ahí más grande que veo yo es que no lo vean como un destino. Yo no me desarrollo y listo. No es leo estos 10 libros, hago estas meditaciones y me desarrollé. Listo, puedo volver a mi rutina normal. Es un camino. Nunca vas a ser perfecto porque es imposible ser perfecto. Lo que sí es posible es seguir en ese camino, en esa búsqueda de constantemente mejorar, constantemente buscar lo que es mejor para vos, mejor para la sociedad, mejor para los otros. Eso sí se puede. El gran problema de las personas que procrastinan o que postergan tareas que no las hacen es que romper el estado inicial es lo que cuesta empezar a hacer esa tarea porque normalmente si tenés que hacer un informe es como que en tu cabeza decís tengo que hacer todo el informe o si querés escribir un libro tengo que escribir todo el libro y no vas a escribir todo el informe ni a escribir todo el libro ni a hacer toda esa tarea es empezar. Y en la vida de las personas ¿qué opinás del uso del celular, de las redes sociales? ¿Eso nos distrae, nos ayuda, nos incentiva, nos motiva o nos decepciona? Depende cómo lo uses, que sigas y qué quieras ver. Hoy las redes sociales te muestran lo que vos querés ver. Es muy raro que hoy veas una foto de tu mejor amigo en tu Instagram, en tu feed. ¿Por qué? Porque normalmente vos le vas diciendo qué es lo que te gusta ver entonces te voy a mostrar más de eso sobre todo si acabas de empezar a salir ciertas cuentas dicen ah bueno esto te voy a mostrar porque es lo que te puedo mostrar para retenerte y luego mostrarte publicidad y yo ganar dinero dice la red social. Si yo le educo y le digo che este contenido no me lo muestres empiezo a salir cuentas que en cierta forma me ayudan a mí personas que tienen el cuerpo que yo quiero tener que tienen los hábitos que yo quiero tener que genial te va a mostrar más de eso y en ese caso creo que es una buena herramienta hoy por hoy creo que se ha desvirtuado un poco y si son más distractores que otras cosas los teléfonos y siento que es lo que más le estás haciendo perder dinero la gente y las empresas el uso del teléfono hoy vos pasas por donde sea y la persona está usando el teléfono no salís de tu casa sin el teléfono entonces eso es un moco ni hablar de que vos cuando estás enfocado en una tarea si te distraes volver a ese estado de concentración o estado de flow es más o menos un proceso de unos 11 a 19 minutos según lo que ha demostrado la ciencia entonces si normalmente te llegan notificaciones que te distraen y te llevan para otro lado y vos cada tanto haces esto y lees el mensaje y dejás el celular que querés seguir te distrajiste de vuelta a 11 19 minutos a volver a concentrarte en esa tarea entonces en ese caso sí lo mejor es uno ser el que usa el teléfono y no el que el teléfono te use a vos digamos vos hoy estás trabajando brindando tu opinión dando un par de consejos usando las redes como medio de comunicación pero en lo personal ¿cuál fue la lección más importante que has aprendido en estos años de crecimiento? algo que me ha costado mucho y que lo he trabajado bastante es justamente bajar un poco el orgullo yo era una persona que si me enojaba con alguien no te iba a ir a pedir perdón pero de ninguna manera y eso es algo que trabajé y que me costó bastante y poder como dice Ryan Holiday demostrar que el ego es el enemigo digamos y ese orgullo viene también desde el ego es una lección de las más de las más grosas que he visto también otra que me gusta mucho de la cual Marco Aurelio habló bastante es la muerte y ver la muerte no como algo malo algo que te viene a quitar a un ser querido o que te viene a quitar a vos de este espacio sino como esa compañera que siempre estuvo digamos todos los días morís un poco y cuando lo ves así es un compañero no es alguien externo recordar esa mortalidad es lo que te hace también disfrutar lo que estás haciendo ahora porque nadie te garantiza lo aprendimos con la pandemia a ver de la nada de la noche a la mañana no podías hacer la gran mayoría de las cosas que antes estabas haciendo o sea en coaching se lo llama como un quiebre y sacar la transparencia es como cuando estás acostumbrado a ir al trabajo todos los días en el auto y de repente se te pincha un neumático algo que vos dabas como que siempre estaba ahí que era transparente a vos un neumático ahora es tu problema digamos ahora es lo que está ahí generando el quiebre y entonces siento que que ser consciente de eso te permite también recordar qué hacer con tu tiempo si seguir en los distractores si trabajar y estar enfocado qué es lo importante creo que te ayuda mucho recordar que la muerte siempre está ahí que en realidad esto va a mí y hoy estamos acá hablando de emprender de desarrollo personal llegamos en algún momento a ser felices con lo que somos y con lo que hacemos ahora justo estoy leyendo un libro de Seneca que se llama sobre la felicidad y la brevedad de la vida habría que definir cada uno qué cree que es la felicidad para mí algo importante es saber distinguir felicidad y placer que son dos cosas distintas realmente en el cerebro son dos neurotransmisores distintos son la serotonina y la dopamina el placer tiene que ver mucho más con lo de uno con lo que uno quiere sentir y la felicidad para con los otros la felicidad nos genera tolerancia es decir no podés tener demasiada felicidad y cada vez querer más felicidad la dopamina sí el placer sí cada vez necesitas más así que habría que definir de vuelta qué es la felicidad para cada uno y si algún día llegas a ser feliz me gusta un poco lo que explica Robin Sharma en El monje que vende Super Rey y es encontrar un camino lleno de diamantes que tu día a día sea va a ser ese camino y en vos depende encontrar esos diamantes que están ahí dando vuelta por el camino es esa risa que compartiste con un compañero de trabajo es esa comida que disfrutaste a la mañana es esa canción que escuchaste que te llena el alma es esa conversación que tuviste con alguien gracias Nico un placer